Estas son algunas de las noticias que usted leerá este sábado en su periódico Kronik. Al menos 120 muertos, ese es el saldo preliminar de una serie de atentados terroristas que se llevó a cabo en París. Fueron atentados simultáneos, un tiroteo sobre un café, una bomba con un suicida en las afueras del estadio de Francia, donde se jugaba un partido entre las elecciones francesa y alemana, y el más grave fue un ataque a un local musical donde se llevaba a cabo un concierto en el Bar Bataclan, y hubo cientos de rehenes que fueron asesinados poco a poco por estos terroristas, hasta que por fin llegó la policía y en el operativo cayeron los terroristas, se liberaron a decenas de prisioneros, pero también otras decenas de rehenes murieron. El presidente François Hollande decretó el estado de emergencia, se cerraron las fronteras de Francia y el mundo entero ha reaccionado con horror e indignación ante lo sucedido. Hay una excepción, esa excepción es los militantes del llamado Estado Islámico, que al menos en redes sociales han aplaudido estos hechos criminales. No ha habido una reivindicación explícita de parte de ISIS o al Estado Islámico, pero pues se supone que es la mano que mece esa cuna llena de sangre. En otros temas, fue capturado en Belice David Nanes. Este hombre había defraudado a cientos de inversionistas mexicanos a través del Stanford Group México. Era un hombre buscado desde hace mucho, mucho tiempo. También tenemos que el presidente Peña Nieto envió dos ternas para sustituir a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia que se retiran. Una de las ternas está compuesta exclusivamente por mujeres. Es la idea de mantener la proporción de nueve hombres y dos mujeres en la Suprema Corte. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica. Y estos fueron los editores.